Hay un segurata y todo, hay una fiesta montada en la máximo Hoy voy a organizar una fiesta sorpresa sin el consentimiento de Aerta en la máximo con todas mis amigas Ahora se ve así, pero se va a ver así Y tengo todas estas entradas, invitaciones y en el día de hoy voy a estar invitando a todo el mundo que quiera Y va a haber un segurata el cual no te va a dejar entrar si no llevas las entradas y las invitaciones de Ari Party Land ¡Ay, qué guay! Así que ahora sí, vamos a repartirlas Ari, obviamente quería hacer todo esto sin que yo me enterase ¿A quién habrá invitado a dar a máximo? Ya os digo yo que este vídeo está lleno de piques y salseo, así que quedaros hasta el final Vais a flipar, estar muy atentos ¡Valeria, valeria, 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 valeria! ¡Qué te quita, qué te quita! Mira, no me voy a ir, o sea, acabas de venir tú y yo no me voy Tengo que decir una cosa, valeria Pero que a mí me da igual y por cierto que son esos sobres ¿No te importa? Pues mucho, porque has venido tú aquí a decirnos lo que está pasando Yo te lo vengo a decir a ti, se lo vengo a decir a Valeria ¿Te cuises por favor? Vete con ella a otro sitio, porque ahora mismo estoy yo con ella No entiendo por qué Ari quiere separar a Valeria y Abril Es que no entiendo nada Vale, Valeria, ¿quieres saber qué es? Sí Mira que por aquí Para eso, vale, para eso abres el primero Eh, no me voy a ir, o sea, ahora mismo estaba yo jugando con ella Pues te vas tú con ella si quieres Mira Abril, vete, porque tú eres muy pequeña y te tienes que ir Esas son cosas de mayores Pesada Voy a organizar una fiesta con DJ Abajo en la librería ¿Cómo, cómo, 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 cómo? A ver, a ver, cuenta, cuenta, cuenta Pero como que con DJ y con todo Ay, 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 cuenta, pleba Hombre, vamos a contar con mucha gente Espera, espera, espera Vamos a ver qué está pasando Porque yo me quiero enterar Yo me voy a quedar aquí Porque voy a escuchar lo todo Toma, Valeria, eres una de la primera Sí, 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 sí Te veo la invitación Pero ¿cómo una niña de 12 años va a organizar una fiesta? Pero vamos a ver en qué cabeza cabe Así que bueno, tú no digas nada Que no se puede enterar Harta por nada del mundo Y Abril tampoco se lo digas mejor Vale Yo también quiero Yo también quiero Mira, pues ¿sabes qué? Voy a ir a por ello Si no, se lo voy a contar Harta ¡Harta, mamá! ¡Harta, mamá! ¡Harta, mamá! ¡Harta, mamá! ¡Harta, mamá! ¡Harta, mamá! ¿Qué es lo más importante de mi vida? ¿Qué hay dentro? Bueno, hay una sorpresa súper mega chula Hey, dime nada, por favor No te voy a decir absolutamente nada, Abril Bueno, la invitación No, la invitación Está muy bien ¿Cómo que fiesta? ¿Qué? ¿Qué fiesta? No, 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 no hay fiesta ¿Cómo que fiesta? No, 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 no hay fiesta Enséñame, que tienes, que tienes Eh, eh, eh Las estoy viendo para nada Pone invitación party Dame una No Y yo también quiero No Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque es para, para pequeños ¡Ay, qué pena! Pues se quiere decir a Arta ¡Arta! ¡No, para chiquitos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Bien! ¡Sí! ¿Qué quieres? Yo voy a estar como Aricio Que está todo el rato rarísima Encima Creo que está planeando algo Y no me lo quiere decir ¿Qué? ¿Cómo que está planeando algo? ¿Qué otra? ¿Por qué? Porque quiero invitar a alguien A la que esto se desplande la no, ¿vale? ¿Por qué no? Yo puedo invitar a quien quiera, ¿no? Por supuesto Si no, a Arta ¡No, no, no! ¡Pero, no, no! Que me va a faltar a la gente, por favor Ya, un poquito, sí Bueno, yo voy a venir con algún invitado Si no quieres que se le diga a tu papi Vale, vale, vale Espero que no se desplandear Si puede ser, ¿vale? Que huele mal No sé, cosas raras de ella Ahora se va con Valeria, abuelas Hablar ellas dos juntitas y amigas ¿Ari se va con Valeria, abuelas? Sí ¿Cómo que abuelas, Ari, con Valeria? Eh, no tengo ni idea, la verdad No tiene nada de... No sé, no sé Vale, yo sé que Ari y Valeria Se llevan fatal Por lo cual, algo raro tiene que estar pasando Bueno, tú quédate aquí, Abril Yo ahora vengo Algo esta niña está atrabando Vale, vale Yo no invito a Franela Pero tampoco te pases con mucha gente, ¿eh? Trayéndola aquí a casa Que luego sería Mira, Natalia La graciosa que te he dado una entrada Así que recuerda Que yo voy a hacer lo que me dé la gana Con mi fiesta Y que va a haber segurata Así que si lo vas con las entradas A lo mejor le meto una patita Tranquila Tú tranquila Que verme vas a ver Y muy bien Lo dejo con la chupiquiesta De chiquipar Y eso Me como la maldita leche, tío Maldita Natalia Ari, no podemos hacer nada Así que solo queda Que venga la gente Y pasándolos bien Y que Natalia Y lo lo haremos y ya está Claro ¿Qué haces? ¿Qué haces tú, Natalia? Me he dado la cabeza ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son cosas Son cosas ¿Me has estado ocultando los nuevos diseños? No, son nuevas cositas Que simplemente ¿Me has estado ocultando los nuevos diseños? No son mis diseños, no son nuevos Oye, oye, no son para nada nuevos Que va, que va ¡Se han dado el nuevo diseño! ¡Se han dado el nuevo diseño! Bueno, tú vete conmigo Que vas a flipar Natalia, te presento los nuevos top ¿Qué? ¡Chulo! Ay, 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 que está el miembro Y el azul, el izquierdo ¡Ay, loco! Natalia, te gustan los super nuevos Existen dos diseños El del máximo unicornio ¿Quién de las máximas? ¡No ves de algodón! Tanto es roja Tanto es azul Tanto es negro Están super mega ultra chulos ¡Es un unicornio! ¡Es un unicornio! Es un unicornio Y está super chulo Así que estos dos pedazos de tops Van a estar disponibles A partir del día 24 A las 8 y 40 Así que estaros muy pendientes Porque es la única tirada de tops Que vamos a sacar para verano Así que, chicas Pedídselo a vuestros padres Por todo el año escolar Que habéis hecho Que seguro que habéis sacado buenas notas Y así os sentiréis Súper recompensadas Por estudiar y esas cosas Pedídselo a vuestros padres Estar en el día 24 A las 8 y 40 Se van a dotar en 0 Como así que Natalia Mira, yo te voy a disfrutar Con tus tops Adiós Confirmos Está totalmente loca Igual que prácticamente Todas las niñas de España Vais a estar locas Cuando salga esto Así que queridísimos padres Yo simplemente Os aviso Si queréis hacer un buen regalo A vuestra hija Es mejor comprarle un top De artamuda En la primera línea de descripción Un segundo Que creo que está pasando Algo raro en casa Voy al salón Oye, pero que no hay nadie Mejor porque así me lo puedo probar Dejando a ver que hay tonterías Voy a pensar La primera persona Que voy a invitar a la fiesta Pero no os voy a decir quién Dejo aquí los que hace dos Y me voy Entonces sí que va a venir Mucho ¡Eh, eh, 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 eh! Me cago en la maldita Este, eh, chicas Venir Venir, eh, venir Me vas a encontrar absolutamente todo Que no tenéis salida, hombre Vale, 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 vale La primera entrada Se la voy a dar a Franny Porque es como mi mejor amigo Aunque Villebe también Es como mi mejor amigo Bueno, da igual Que Franny hasta aquí Me dio jugando A un videojuego De gafas así Súper rara De realidad virtual O yo que sea Que está jugando Así que le voy a dar una sorpresita Con la invitación ¡Franela! 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 ¿Qué? ¡Hola! ¡Franela! ¡Oye! 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 ¡Que te estoy hablando! Voy a disparar Me hace cosas raras ¿Qué, Natalia? ¿Qué quieres? Déjame Me estoy matando zombies ¡Oye! ¿Qué pasa ahora? ¿Qué estáis trabando? No, nada, nada No hay importancia No, porque Abril No miente ¿Qué está pasando aquí? Veniros, anda conmigo Porque me cago en la maldita leche La que me estáis liando ¡Qué pesada eres! ¿Cuánto que no sales de pieza? No, no mucho La verdad Una semana Es que lo sabía ¿Y qué me dices si yo tuviera una super entrada, un fiestón? Y es una fiesta que está muy cerca de nosotros Ah, dame, eh Te tienes que pedir perdón por chillarme A ver Sí, sí, es una fiesta Yo te bautizo como el primer invitado de la fiesta que se va a hacer en casa ¿Cómo que Ari Party Land? Sí, una fiesta que hace Ari A ver, Ari, ¿qué pasa, tío? Por favor, ¿me lo puedes explicar? Nada, no pasa nada Que no, Arte, que no es nada importante, que no está pasando nada ¿Qué está pasando? No estáis viendo nada, no estáis planeando nada Que yo no esté al corriente, que yo no sepa No, solo que le hemos dicho a Ari que se fuera porque le tenía que hacer una cosa importante a Valeria Y como se enterara a Abril, pues se enteraría todo el instituto y es un secreto mío Vale, vale, pues venga, tirar para allá, tirar para allá, tirar para allá, venga Acabamos la maldita leche Estas dos de repente están tan juntas, tío Que no me parece normal, macho ¡Veniros conmigo! ¿Esto qué es, Natalia? ¡Ay, ya no! Aquí es para atar a los niños, que van a hacer una fiesta y me he infiltrado ¿Cuándola? Aquí, sí ¿Aquí? ¡Ah! ¿Y tú puedes ser DJ? Sí ¡Oh! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Es claro! ¡Ya me pongo aquí así! ¡Eh! ¡Si me parece una becha de DJ empiezo! ¡Eh! ¡Eh! No te puedes poner muy así porque son niños A ver si se van a asustar Bueno, como yo voy a ser el DJ Natalia, tengo el oficio perfecto Así es como voy de normal, pero DJ Franny ya está aquí Así que mami, vamos a romperla Está pasando algo 100% máximo squad Porque mirar esto No estoy entendiendo nada ¿Por qué en plan ella está con esa maldita vestimenta? ¿Y por qué está en plan rollo así? ¿Sabes? Es que no entiendo nada Vamos a calmarnos y vamos a preguntar ¿Qué es lo que está pasando? Porque algo está pasando seguro Vale, aquí no vamos a rompillar Y hay que pensar a qué limitar a Valeria Porque yo la verdad que no lo sé de la máxima Aparte del cole habrá que imitar a alguien de la máxima Aparte de Natalia que ya está 100% confirmado No sé, a ver, ¿Sergi? No sé si invitarle o no la verdad Bueno, vamos nosotras dos y Natalia con alguien más Es que a lo mejor Natalia invita por ejemplo a Sergi que no queremos ¿Están haciendo más invitaciones aún? No, 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 le voy a repear dos entradas más Si, 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 es tipo de insultos de los mayores Y adiós, fiesta No podemos hacer nada porque nos ha robado las entradas Por así decirlo Así que no sé Yo aparte si no se lo dirán ¡Hola! Hola ¿Qué tal? ¿Estáis festeras? Contigo, no ¡Fiesta loca! ¿Eh? Haciendo el regalín, lo apierto a los sacos de patatas Bueno, pues venía a pedirte dos entradas más ¿Por qué? Bueno, pues porque ¡Harta! ¡Hola! ¿Qué las niñas van a hacer? Un TikTok muy chulo Muy bien, me encanta, me encanta que seáis tan solidarias con la gente Muy bien, me encanta Nos lo vamos a pasar chupi guay, que sí Todas vamos a ir con los mismos vestidos Sí, 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 así rosa todo chillón ¡Súper chulo! ¡Ay, me encanta, me encanta, qué alegría! ¡Ay, qué guay! Por pintados sonidos ¡Bien! ¡Ay, yo no sabía que yo estaba a llevar un vestido negro! ¡Claro, pues todo es de negro y ponche de azúcar! ¡No, no, no! ¡Qué guay! ¡Súper chulo! ¡Apretado, apretado! ¿Cómo que cortito? ¡Ah, claro, porque hace calor y ya viene el verano! ¡Claro, evidentemente! Yo ya no lo había pensado ¡Ay, qué guay! Voy a buscarme uno ¡Ah! Es que nos va a arruinar toda la fiesta Mira, no te preocupes, no te preocupes Es que creo que tenemos la solución ¡Curre, corre, corre! Vale, vale ¡Ay, guay, 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 guay! ¡Hey! ¿Hace cuánto que no sales de fiesta? Pues la verdad es que hace bastante ahora que pienso, ¿eh? ¿Y hace cuánto que no vas con tus amigos de fiesta? Pues también hace mucho, pero de hecho ya mucho, mucho, mucho ¿Y qué me dices si ves que te conseguimos...? ¡Vamos de fiesta! ¡Dos entradas! ¡Ahí, ¿dónde? ¡De fiesta! ¿Dónde? ¡Aquí en casa con los niños! ¿Aquí en casa con los niños? Sí, Ariancita va a organizar una fiesta Y nosotros tenemos que estar infiltrados ¿Aquí, qué, 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 Ariancita va a hacer una fiesta aquí en casa? ¡Ari Party Land! Bueno, no sé si enfadarme porque va a hacer aquí una fiesta Ari ¡No! ¡Va a ser la genial! ¡Sí! ¡El baile de los coma leones! ¡Para un pit! A ver, que me estoy buscando un super outfit porque así no podemos ir ¿Pero y cuándo es la fiesta? Sí, hoy ¿Cómo vamos ya a comprar todo esto? ¡Lalalala! ¿Cuántas? Bueno, pues no sé ¡Ya vamos a comprar un bris! ¡Sí! ¡Pues vaya cata! Bueno, pues aquí tienes la reina de las falsificaciones ¡Sí, qué! ¡Vamos a falsificar entradas para invitar a nuestros amigos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí será la fiesta! ¡Sí! Bueno, ya, no, ya, no ¡Ole, papi, suéltame la mano! ¿Qué? ¡Oh, Juan, que me había dejado la mano y no me soltaba! ¿Pero tú de qué me has vestido el basurero? Yo de DJ Franny ¿De DJ qué? DJ Franny ¿Qué estás tonto o qué? ¿Qué dices, muchachos? ¿Para qué dices de loco? Sí, es que ahora le has dado por hablar así Es que es tan poco ¿Por qué hablo yo, muchachos, muchachos? ¿Qué tonterías es esta? Oye, muchachos, porque hoy vamos a partirla aquí en la fiesta de la Massimo House ¿Tú lo sabes o no? Todos los invitados van a estar aquí Que me van a llover bolos de todos lados Para ir a pinchar yo a todos los sitios Ah, pero ¿tú vas a ser el DJ de la fiesta? Claro, puñeta ¿Quién te cree que va a ser así, no? Tanto Franela, tanto XGB, tanto Natalia estará aquí, háblame Y sé que está pasando algo Vamos a preguntarle ¿Qué estáis haciendo aquí? Jugar a cantar Sí, yo jugué Eh, Franela, ¿de qué me has vestido, tío? De nada, en plan Va de DJ Snake No, es que nos hemos puesto aquí Hemos dicho, oye, si viviéramos en Hawái, ¿cómo iríamos vestido? Y yo he sido el caganado Ah, vale, vale, Franela O sea, que vas de Hawaiano, ¿no? Aquí con las florecitas, la cadenita, todo un poco Es mejor que te vayas ¡Lala, lala, lala! ¿Por qué me quieres echar? ¡Lala, lala! ¿Por qué me quieres echar, macho? ¡Lala, lala! ¡Lala, lala! ¡Lala, lala, lala, lala! ¡Anda! ¿Qué ahora de repente me quieren echar, tío? ¡No estoy entendiendo nada! ¡Pero lo descubriré, tío! ¡Casi lo tengo que decirlo! ¡Dios mío! Vale, ¿sabéis lo que falta, no? Hay que ir ahora a comprar todos los decorados, las luces, todo ¡Vale, vale, sí! Vale, pues vamos todos corriendo ¡Vamos, vamos, vamos! Va, tío, que acabamos de llegar y no tenemos tiempo Va a empezar la fiesta ya Prisa, date prisa Ah, date tu prisa, tío Muñeca, que se hace de noche, empieza la par y vamos Vale, tira para ahí, cállate, tío Y ya, chicos, para relajarme voy a jugarme una partida de Stamper Guys Espera al 100% ganarla, Maximo Squad Ya sabéis, Arta siempre gana O al menos lo intenta Oye, oye, el primer mapa ¡Qué guapo que está! ¡Me encanta, chicos! Vamos a clasificarnos al 100% ¡Tenemos que ser los más rápidos del planeta! Fijaros, se han puesto incluso en una actualización De que... ¡Ah! ¡Me han pegado un puñetazo! ¡Eh! ¡Ostras! Vale, me convierto en bola, chicos Me convierto en bola 100% O sea, 100%, 100% Vale, chavales, saltamos ¡Madre mía, qué locura, chicos! Vale, pasamos por aquí tranquilamente Me convierto en pelota otra vez Soy el hombre de las pelotas Soy el hombre de las pelotas Y el hombre de las pelotas Se ha clasificado al final No, al final no ¡A la siguiente ronda! Por cierto, no os olvidéis, chicos Que si os vais justamente al final de la tienda de Stamper Guys Y ponéis el código ARTA Donde pone apoya al creador Me apoyáis un montonazo Para seguir creando muchísimos vídeos Súper chulos y divertidos ¡Mira, puñeta! Pues ya pasaron un par de olas Y bueno, mira, por aquí todo lo que tenemos Hemos comprado, que si, confeti de ticato ¡Pum! Hemos puesto por aquí unas barritas Que mira, nos voy a enseñar solo una ¡Eh! Está guapo, eh, chavales Y por aquí, bueno, hemos pillado unos vasitos Que si, unas pulseritas Pero evidentemente, si esto va a ser un party bueno Que es el DJ ¡Mira que bueno que es el DJ! Pues vamos a tener que ambientarlo un poquito, ¿no? Así que venga, venid conmigo Que vamos a poner por aquí Una lucecita LED por detrás de la estantería de alta moda Para que ustedes lo vean todo perfectamente bien ¡Y en el siguiente vamos! ¡Wow! ¡Me encanta, chicos! ¡Vamos! Tenemos que clasificarnos a la final Sí o sí 16 jugadores Y solamente 8 se clasifican para la maldita gran final Me cago la leche Ya, ya, me, vale No, no me lo puedo ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Por favor! ¿Puedo tener una mala suerte, tío? ¿O qué? ¿Soy el hombre de la mala suerte, tío? De bastante, pero bastante fastidio Vale, me voy a convertir en pelota Tengo que avanzar súper rápido, chavales Tengo que avanzar súper rápido Porque si no, la cosa se me pone chunga Y si no me clasifico Me voy a cabrear mucho ¡Vale! ¡Vale, chavales! ¡Estamos en la final! Por un momento pensaban que no me clasificaba, tío Así que mira, Máximo Squad Una vez terminado todo el set Apagamos luces Y que empiece el espectáculo ¡Oh, mira, puñeta! Lo que tenemos por acá, papá Al final, mira el pietón que oíste ¿Oíste, cabrón? ¡Mira! ¡La gran final va a ser en el mapa! ¡Nunca me había tocado una final en este mapa! Vale, aquí tenemos que hacer lo máximo ratas posibles Chavales, aquí la rateada va a ser legendaria Vale, yo me voy por aquí Vale, vale, chavales Tranquilidad, tranquilidad Solamente se clasifica una persona Y esa persona voy a ser yo, el dios Vale, chavales Es el momento ¡No! ¡El último salto! ¡El último salto, por favor! Voy a ir para abajo, tío A decirle a los chicos que estoy súper enfadado Chicos, aquí están mis vestidos Y que si lo queréis ver, dadle un beso y like Y suscribiros a este canal Porque me parece una locura Así que voy a cambiarme Y ahora te enseño ¡Ay! No está entendiendo nada ¿A qué malditas luces? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese, chavales? ¿Quién es ese? No está entendiendo nada ¿Hay una fiesta montada de la máximo? Pero miradlo, miradlo Hay un segurato y todo Vale, voy a intentar pasar, vale Hola, buenas ¿Qué va? Hola, chavalín ¿Qué quieres entrar? Claro que quiero entrar en mi casa ¿Cómo vas a entrar tú en tu casa? No, amigo mío Esto es privado ¿Cómo que privado? Pero si es mía Esta es mi casa Lo siento, pero ahora mismo Este espacio me han dicho Que no puedo entrar ¿Y cómo puedo entrar? Si tienes invitación Sí que puedes entrar, obviamente Pero si no me enseñas la invitación No, yo no tengo ninguna invitación ¿Qué invitación? O sea, mi casa es la máximo Y puedo entrar, ¿no? Digo yo Pues la verdad es que ahora mismo aquí No puedes entrar ¿Puedo pasar abajo, no? Hay un maldito asegurata, chicos ¿Desde cuándo es la máximo? Hay un maldito asegurata No entiendo nada Escuchad, me voy a preguntar a Natalia Y voy a descubrirlo todo Natalia, Natalia ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Dónde? No sé ¿Por qué ha bajado Y un maldito asegurata Que no me deja pasar A la sala de los libros? Es que lo sabía Es que no estoy entendiendo nada Tío, ¿qué pasa? Es que lo sabía Que lo iba a saber ¿Qué? ¿Sabía qué? Bueno, ¿cómo decírtelo suavemente? ¿Qué haríamos dado una fiesta? ¿Qué? ¿Dónde? Pues ¿dónde está, Ari? ¿Dónde está? Está la gaming cambiándose Ay, como una maldita leche Es que se va a cagar ahora mismo ¡Quedará castigada! Lola, lola, se va a liar, parda Ari, la has cagado ¿Qué? La has descubierto absolutamente todo ¿De qué? Tú has montado la fiesta Y quedas castigada ¿Qué?